Hay que entender que ahora mismo nos encontramos en una situación de falta de confianza que nos impide tramitar y negociar esta ley con los partidos del Gobierno en una situación, digamos, de cierta normalidad. En circunstancias normales, todas las deficiencias que yo les estaba anunciando podrían corregirse vía enmiendas, sin duda, pero lo que está claro es que en un ambiente de denuncia de un incumplimiento generalizado, que es lo que nosotros estamos ahora mismo denunciando y haciéndoles intentar que comprendan, desde luego no hace posible la tramitación tranquila de esta norma. Tienen que ver ustedes de manera clara que es difícil, por no decir imposible, el culpar a Vox de elevar el tono cuando ustedes o alguien al menos vinculado con su partido se permite, como ocurrió la semana pasada, firmar un documento infamante, un documento infamante en el que, de alguna manera, ustedes se convierten en colaboradores necesarios de actuaciones antidemocráticas y que lo único que buscan es silenciar el normal trabajo y la defensa de nuestras ideas por parte de nuestro partido. Y le tengo que decir, señora consejera, que si nosotros ahora mismo estamos, en fin, peleando por esta cuestión, hace falta que ustedes entiendan que es incompatible plantear, como lo estamos haciendo, la exigencia de unas elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como es esta. Porque, evidentemente, como ya le ha dicho también la portavoz de Izquierda Unida, evidentemente lo que pueda salir de esas elecciones puede determinar que al final nos encontremos con otra correlación de fuerzas y con otras, digamos, exigencias a la hora de tramitar esta ley. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Señora consejera. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la posición de mi grupo coincide en cierta medida con la planteada en su enmienda de la totalidad por adelante por Izquierda Unida, sobre todo en lo que respecta a su argumentación formal. No así de fondo, porque evidentemente es obvio que nuestra idea de lo que debe ser la ordenación del territorio, de lo que debe de ser el urbanismo, pues se encuentra en las antípodas de los comunistas, ¿no?, de las ideas comunistas sobre esta materia. Pero sí tenemos que coincidir que efectivamente encontramos un problema de seguridad jurídica en el articulado de esta ley. Se ha intentado... ...por ese corpus normativo al que yo aludía con anterioridad. ¿Y qué ocurre? ¿A qué nos lleva esto? Pues con que, al final, ese cambio que se busca no se puede llevar a efecto. Porque esas remisiones, a lo que vendrá o a lo que, en fin, decimos que se hará, bueno, pues al final lo que provoca es que continuamos aplicando lo mismo. En su intervención, aludido a esa revolución verde que forma parte de, en fin, de uno de los mantras que se repiten por parte del actual Gobierno de la Junta, la sostenibilidad que ustedes han querido llevar a la nomenclatura de la ley, pues al final tenemos que lo verde se contrapone con lo ágil. Ustedes vienen a someter, de algún modo, este texto a esa agenda 2030. Y luego diría, para terminar, que no se da una respuesta definitiva al problema de las más de 300.000 viviendas irregulares que hay en Andalucía. Al final, lo que estamos haciendo es transponer los decretos que ya se aprovecharon, a los que, además, la consejera ha aludido, pero no hemos aprovechado el impulso que la promulgación de una ley podría haber dado a un cambio normativo. Y tenemos un artículo 176 que cierra el texto de la ley que, al final, pues es un brindis al sol. Porque hablamos de incorporar al planeamiento urbanístico… Gracias. 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 Gracias.